Chorase, mushera tú, dímelo pronto, te muero sin tu luz, dime que ya Y regresas a mí, si te entregas a mí, te me entrego a ti Yo sé por qué, de noche no duermo más Y sé por qué, mi vida no es vida Porque no te tengo y porque no te encuentro amor Por eso te dedico esta canción Chorase, chorase, baby girl, you learn so fine Chorase, chorase, baby girl, you're blowing my mind Chorase, chorase, no ves que me muero por ti Chorase, chorase, y sin ti no podría existir Chorase, chorase, y sin ti no podría existir Jorase, chorase, y sin ti no podría existir Música 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 Música